Sábado de la quinta semana de cuaresma, en la que, mirando a María, nos acercamos a Jesús. María nos va a llevar siempre a su Hijo, como lo hizo en el día de la Anunciación, cuando, después de recibir el mayor encargo de la historia, sale a visitar a su prima Isabel, siendo el primer tabernáculo que contiene ya el Cuerpo de Cristo. Con María y acogidos de su mano, vamos a salir a vivir la Semana Santa a punto de comenzar. A ella le pedimos que nos ayude a imitarla siempre, a llevar a Jesús, su Hijo, a los demás hermanos. En el Evangelio de San Juan, que hoy se proclama, hay muchos judíos que van a casa de María para ver lo que Jesús había hecho y se convierten a Él. Otros acuden a los fariseos para contarles lo que había hecho Jesús. Que nosotros, en nuestro camino cuaresmal, vayamos convirtiéndonos a Jesús, acogiendo su palabra en nuestros corazones. Caifás, el sumo sacerdote, aquel año dice, conviene que uno muera por el pueblo. Y ese día decidieron darle muerte. Jesús va a dar su vida para reunir a los hijos de Dios dispersos. Todos somos ovejas del mismo rebaño, cuyo único pastor es Jesús, el buen pastor que da su vida por cada una de sus ovejas. Que sepamos ser testigos con María de esta palabra de Dios, de la que por nuestro bautismo nos hemos comprometido a ser testigos. Que sepamos ser testigos con María de esta palabra de Dios, de la que por nuestro bautismo nos hemos comprometido a ser testigos con María de esta palabra de Dios. ¡Gracias!